Buenos días queridos telespectadores, está viendo Temayus TV, la web tv por excelencia. A la ocasión de la COP 22, el grupo S&T ha presentado el primer vehículo 100% eléctrico de Marruecos y África, que lleva el nombre de Aslan. Y hoy estoy con el responsable técnico del proyecto, Sulaiman Imrani, para darnos más detalles sobre este nuevo vehículo. Bien, como lo podéis ver, es un vehículo de modelo pick-up. Este vehículo tiene múltiples características que permite al usuario aprovechar algunas innovaciones tecnológicas de seguridad y también de potencia. Es un vehículo que lleva un motor eléctrico 100% de alimentación continua de 29 kW. Es una potencia que le permite llegar hasta una velocidad de 129 km por hora. El motor es alimentado por 24 elementos de batería que están muy bien distribuidos en el chasis, a través de todo el chasis del vehículo. Estos 24 elementos de batería ión-litium llegan hasta una capacidad de 19 kW por hora, lo que permite a este vehículo llegar hasta 200 km de autonomía. También tiene la capacidad de llevar una carga que llega hasta 800 kilogramos. Y, en general, este vehículo ha sido desarrollado de manera que pueda comunicar con el usuario, con la torre de control. Se puede controlar a distancia, controlar la temperatura a distancia, en ocasiones en que cargue material especial, que necesite una temperatura especial. También es seguido por GPS, lo que permite también enviar datos al conductor en ocasiones en que se tengan que transmitir nuevos trayectos. Y, en definitiva, es un vehículo que también tiene un aspecto estético que es bastante bonito, pero que también es muy aerodinámico para aprovechar toda la potencia que llega del motor al vehículo. Más información en cuenta, ¿qué yapıyorsun la plantilla al Feng Qun? Nosotrosiellos veremos en cuenta ... No IG , absolutamente inglés, ¿no tan lótmen Chac question del otro lado? P alguna vez sí. L Korea debe estar www.sp culturales para el otro. Otra financial, pero no acusad audio... Gracias por ver el video.